Lógicamente todo esto tiene un antecedente histórico. Tiene un antecedente histórico. Mire lo que dice esta noticia, dice una amnistía es el fin del 78 como lo fue la del 31. Pues efectivamente, ¿qué es lo que pasó en el año 31? Pues llega la República de la forma que llega, hay elecciones, la gana la izquierda, es un desastre como siempre, hay de nuevo elecciones, gana la derecha, y como gana la derecha, dan un golpe de Estado. Las izquierdas, los comunistas y la izquierda republicana dan un golpe de Estado contra la legalidad vigente. A los dos años gana de forma fraudulenta, en febrero las elecciones el Frente Popular y le dice Nazaña que tiene que hacer una amnistía y hace exactamente una amnistía igual que la que va a hacer Sánchez con los golpistas. Exactamente igual con los golpistas, porque lógicamente a los terroristas los han ido sacando a la calle, ni siquiera no nos han hecho una amnistía, directamente los han sacado a la calle por la puerta de atrás. Pero bueno, centrándonos, ¿sabes lo que pasó después de esto? Después de que Nazaña y el Frente Popular dieron una amnistía a los golpistas catalanes y a los socialistas y comunistas, pues que luego vino un conflicto civil. ¿Saben ustedes lo que va a pasar si hacen exactamente lo mismo? Pues que Sánchez nos lleva directamente al abismo de un conflicto civil. Don Frente y Simón, lógicamente, la historia se repite. Y esto ya que no diga, no, aquí no va a pasar. No va a pasar, no va a pasar y está pasando todo y más. Yo creo que lo has explicado claramente. Esto es la réplica de lo que hubo en su momento, de una época de la historia de España que fue muy desgraciada para los españoles, que terminó fatal, porque cualquier guerra entre hermanos es una barbaridad. Y es a lo que nos está abocando esta gente. Yo comprendo que haya gente que no lo vea, haya gente que no conozca la historia y yo les pido que, por favor, estudien esa parte de la historia y que vean, como tú has dicho, los paralelismos. Exactamente es que es el espejo en el que estamos viviendo ahora mismo. No puedes vivir chantajeado por minorías, porque es que, al final, a quien cabreas y a quien destrozas es una mayoría. Y esa mayoría, antes o después, nos vamos a revelar. Nos vamos a revelar de muchas maneras. Si no hace falta que sea de una manera ya violenta en este momento. O sea, podemos revelarnos yéndonos del país. Podemos revelarnos, claro, ¿qué sucede? Acaba siendo una Venezuela o acaba siendo una Cuba. Que la gente vaya a esos países y vean cómo están. Muertos de hambre, niñas prostituyéndose. En fin, es una pena. Es una pena. Yo no quiero eso para mi país. Pero, evidentemente, cuando uno tiene hijos y ve un peligro de desmontar todo esto, que la clase media se está desmontando, Jesús, que es que la gente ya no puede veranear. ¿Quién puede veranear un mes? Es que el precio del aceite, el precio del pan, el precio del azúcar, todo eso es la gestión de esta gente. Que no piensan en gestionar eso y solo piensan en chupar dinero de la gente para que ellos se lo repartan unos cuantos. Eso, al final, nunca termina bien. Nunca termina bien. Y nos ponemos entre todos, todos los que nos consideramos seres normales. Quiero decir, yo no estoy a favor, ni mucho menos, de González y de Guerra. Probablemente esté en sus antípodas de pensamiento ideológico. Pero, desde luego, opaje. Pero, desde luego, tenemos que ponernos todos, desgraciadamente, a trabajar juntos contra este sátrapa. Porque nos vamos a la ruina, es que nos vamos a la ruina.